Hola Piscis, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Piscis, hoy quiero compartir contigo tu lectura para tu signo del año 2022. Vamos a averiguar juntos qué es lo que te prepara este año entrante en cualquier área de tu vida. Sobre todo, qué es lo que energéticamente has de recibir, has de ver, has de cambiar posiblemente. Piscis, te recomiendo de verdad, concéntrate en ti, en tus energías, plenamente en ti. Piscis, energéticamente lo que me está llegando es que el año 2022 te va a animar a superar tus miedos, a enfrentar tus miedos, a entender tus miedos sobre todo, a reconocer que el miedo puede ser una alerta, ¿vale? Para no tropezar por la misma piedra o puede ser también una guía en una advertencia donde aquí puedes superar algo. O sea que el tema de los miedos, de las incertidumbres, de los bloqueos, va a ser una parte muy clave en el año 2022 para el signo de Piscis. Piscis, manos a la obra, comenzamos enero, permíteme, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y el mes de diciembre. ¡Wow, wow, wow! Te lo estoy diciendo, Piscis, es un año con muchas alternativas, con muchas oportunidades, pero sobre todo con muchos retos que van a ser muy importantes para ti. Ten en cuenta que todo y cae con tus decisiones, con tu madurez, con tu receptividad, con tu fertilidad, con tu disposición cara para adentro hacia tu persona y cara para afuera hacia el mundo externo. ¡Wow, Piscis! Comenzaremos. En el mes de enero, Piscis, ya estamos viendo que lo que son tus propias energías, tus propias decisiones, tus propios enfrentamientos, tus propios obstáculos, todo lo que sea energía propia tuya, Piscis, se requiere ser transparente, ser sólido, ser honesto y enfrentar que tu parte racional, tu parte emocional, pueden causarte un equilibrio o un desequilibrio. Significa que el mes de enero, ¿vale? Si tú te quedas en un encierro mental, si tú te quedas en una onda, en una energía, donde no quieres aprender, donde quieres repetir, pues, los mismos fracasos, digo a propósito fracasos, porque hay algunas personas que no quieren aprender, que siguen en su misma onda y, pues, se quejan de todo y de todos, pero no se dan cuenta, consciente, inconscientemente, que ellos mismos dan pie y lugar a que algo no se dé bien. Entonces, algunos Piscis entre vosotros vais a estar energéticamente en una energía donde queréis, pero no podéis. ¿El por qué? Porque el enfrentar a vuestros miedos, a vuestro ego, a vuestra propia naturaleza, os puede costar tantito. Esos Piscis que ya me decís, Aleina, he aprendido, sé lo que quiero, voy a por ello, pues, adelante, vas a poder superar ese bloqueo, ese miedo, ya al principio del mes de enero, lo vas a tardar a finales del mes de enero 2022. ¿Por qué es tan importante que ya te cargues energéticamente con buenas vibraciones? Porque si el mes de enero puede ser poquito complicado, para esos que están en resistencia, entonces nos dedicamos en el mes de febrero ya con una energía donde quieres aumentar o quieres recibir tu economía, tu abundancia financiera, tu casa en comparación con lo que quieres comprar, o rentar un piso, o vender algo. Si no estás en mil por mil centrado en el mes de enero, no vas a tener la gran oportunidad de equilibrarte para ordenar con claridad tu economía. Es decir, si tienes deudas del pasado, si tienes, pues, yo qué sé, un juicio pendiente, papeles legales, planes financieros, que no están todavía ordenados, puede ser que en el mes de febrero te puede venir, pues, como una repetición, un malestar porque no estás haciendo las cosas en condiciones. Queda y cae en el mes de febrero en el plan económico, que tú saques los malos entendidos, que saques sentirte enojado con el mundo entero, que te des la oportunidad de alejarte de ese vicio que te está chupando energía, y economía sobre todo. Si tú también ya en el mes de enero te das la dicha en decir, me falta el dinero, ¿qué tengo que hacer? Pues, trabajar. No tengo trabajo, pues, ponte las pilas para buscarte un trabajo. La economía no me llega, pues, búscate un segundo trabajo. Búscate la manera, por tus propios medios, de restablecer tu economía. Si te tienes que alejar de un lugar para encontrar un trabajo en otro lugar, pues, hazlo. Tú manejas el bienestar de tu dinero o vas mendigando dinero de personas que no tienen la mínima necesidad de apoyarte. Eso es para algunas piscis. En general, ser tantito cauteloso como inviertes, como gastas el dinero, decide bien si es útil ahorita mismo invertir o gastar, o si no está necesario y te esperas un poquito hasta que la economía, pues, esté un poquito más como calmadita. Todo queda piscis en ti, ¿vale? Si tú no te equilibras principio de mes de enero, vas a tener un bloqueo bien padre en la economía y de ahí no te puede sacar nadie sino tú mismo, ¿vale? Recordad que no va a ser para todos los signos de piscis, ¿vale? Es una mínima minoritaria, o sea, un grupo minoritario. Ahorita, si tú ya te centras en tu energía, te centras en la economía y dejas fluir las cosas, superas tus miedos y todo lo que hay ahí, pues, en tu interior, en el mes de marzo vas a ver cómo la relación de pareja, el estado anímico en una conexión de pareja, el compartir amor, te va a llevar a una vibración un poquito más transparente, una vibración un poquito más armónica. Estamos viendo que algunos piscis de vosotros, lo que es la relación de pareja, posiblemente cual la que estáis encontrando no fluye bien porque te equivocaste de decisión, porque la persona se quedó embarazada, porque tú no aprendiste de lo que es compartirse en una conexión de pareja. Puede haber obstáculos en una relación de pareja. Piscis, puede ser también que alguien del pasado, una expareja, pueda que quiera regresar o tú te des cuenta que quieres regresar con una expareja. En el tema amoroso, en el tema de las relaciones de pareja, hay reconciliaciones, sí, pero sobre todo aquí hay un desequilibrio porque o tú no quieres estar ya o estás cometiendo los mismos errores o tu pareja ya se cansó de ti y os habéis dado cuenta o os habéis dado cuenta que aquí las cosas no fluyan. ¿Se puede equilibrar? Sí, pero ¿qué requiere? Superar el miedo, platicar y llegar a un acuerdo en decir nos queremos estar juntos, nos queremos seguir compartiendo o aunque tengamos cinco hijos no cuadramos, pues lo dejamos atrás. La oportunidad de estar en una relación equilibrada, llena de amor, llena de felicidad, de disfrutar los hijos, los nietos en común, el amor, la pasión, es tápisis. También para los solteros. Se presenta un regreso de una expareja, una reconciliación o darte la dicha de encontrar a alguien nuevo, pero primero has de trabajar el amor propio. ¿Qué significa estar en una relación de pareja? ¿Qué significa compartirme? ¿Qué significa disposición? ¿Qué significa apoyar a mi pareja? Yo apoyo a mi pareja ante Dios y su madre, ante todo lo que se venga, ante viento y marea. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay confianza, porque hay comprensión, porque hay respeto y disposición y viceversa mi pareja ante mí y para mí. Entonces, aquí en el amor os vais a poner tantito en una energía donde posiblemente hay miedo a sortar, hay miedo a platicar, hay miedo a comunicarse, pero es importante, Pisces, que lo hagas para que esta relación de pareja, tu futura relación de pareja o el regreso de una pareja, ¿vale? Una comunicación con tu alma, llama gemela, pueda ser auténtica. Contra más te centres en el amor, en el mes de marzo, en el abrir para crear tu propio hogar con esa relación, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus nietos. Lo que estáis en un hogar, en tu propia casa o crear un hogar propio. Está tantito para algunos bloqueados porque no queréis de verdad cambiar algo en vuestro hogar. ¿Por qué? Porque os sentís cómodo, porque más vale lo conocido antes que lo desconocido. Pero posiblemente algunos de vosotros estáis ya en un lugar en el mes de abril, os vais a mudar a otra casa, a una casa propia, dejáis los padres atrás, dejáis los suegros atrás, creáis vuestro propio hogar, donde vais a poder tener más oportunidades en refortalecer vuestra convivencia, vuestro propio hogar. Pero déjame decirte que requiere que tanto tus decisiones y las decisiones que vayas a tomar conjunto con tu pareja o posiblemente con tus hijos sean la clave más importante para que estéis viviendo en un ambiente, en un hogar sano, sin dudas, sin miedos, sin problemas económicos, sin problemas por los hijos, sin absolutamente nada. Es importante que la base estable sea el hogar, que sea tu refugio, pero que sea también tu pilar energético, donde tú mismo, tu pareja, tus hijos, tus mascotas, se puedan recargar tras un día tan estresante, un día tan cargado para llegar a casa y sentir buenas vibraciones, que tu pareja te reciba con una sonrisa, que tú abrazas a tu pareja, que el hogar esté sano. Esa energía la vas a poder poner tú de tu parte siempre y cuando tengas esa disposición. En mayo y en junio, estamos viendo mayo y en junio, vas a estar en una onda ya más calmadito, ya tenemos los partos, ya tenemos la energía de ser un poquito más padre, un poquito más madre, entregarse más a sus hijos, a sus nietos, al hogar, pero sobre también a la salud, a darte la oportunidad en mayo y en junio, a crear un plan nuevo, un proyecto nuevo, una alianza nuevo, darle pie a ese embarazo, ojito al ojito, a esas personas que acabáis de ser padres, ¿vale?, que puede ser que en el mes de mayo, junio, pueda haber, pues, otro embarazo y si la relación de pareja, todo lo externo, no está para concebir otro hijo, piensa bien, si es necesario, pues, embarazar o quedarte embarazada, si no va ni la economía bien, si la relación de pareja no está bien, si no tienes ni tu propio hogar, piensa perfectamente lo que vas a hacer en el mes de mayo, junio, en el tema de los embarazos, sobre todo si la economía no está bien, ¿ok? Si estamos viendo que vas a tener apoyo de un familiar, de una madre, de una abuela, de una suegra posiblemente, o de una hermana ya más mayor, puede ser también que en el tema de la salud, tengas un médico muy bueno, porque te va a hacer farta, porque tú vas a estar posiblemente, Piscis, ya un poquito agotado, un poquito depresivo, un poquito cansado también, un poquito desesperado, con ansiedad, porque o este embarazo te causa problemas, o ese cambio tremendo que tienes que hacer, te da problemas, esos miedos te dan problemas, o sea que el tema de la salud, ¿vale? Va a ser algo muy significante en el mes del año 2022, para el signo de Piscis, porque tú decides si recuperas tu salud, tú decides si te quieres quedar en una cárcel mental, tú decides si quieres seguir ese carácter que está tropezando por la misma piedra y fastidiar a tu salud, o si vas a ser ese Piscis que dice, soy muy calmadito, dejo fluir, y me voy a dar la oportunidad en enfrentarme a mí mismo, a mis egos, a mis dominios, a mis caracteres, a mis personalidades, a mis señales del cuerpo, del alma, sobre todo, para entrar en una vibración más elevada, y ver las cosas con más claridad, porque vas a tener ayuda, sobre todo, para realizar un proyecto, para realizar una fianza, para poder, de verdad, vivir una transformación, que te va a ayudar espiritualmente, personalmente, pero sabiamente, para lograr un mejor bienestar, en proyectos, en familia, en hogar, en la salud, en relación del dinero, en relación contigo mismo, pero sobre todo, en los proyectos que te van a poder brindarse, no por mano milagrosa únicamente, sino porque la vida te va a poner a que te arrodilles antes de ella, y o te den ese palo que iba a decir, ese despertar, donde te dicen, pero qué estás haciendo, mi vida, otra vez sigues así, y de verdad no quieres aprender, pues ahorita te vamos a enseñar, o la vida te dice, perfectamente bien, Pisces, adelante, vamos por buena onda, te vamos a dar este regalito, Pisces, tus energías son muy fuertes, yo hablo muy rápido, posiblemente para ti, tú tienes la oportunidad, de ver el video, una y otra vez, pero las energías, son bastante fuertes, y aquí se trata, que Pisces, ha de cambiar, en el año 2022, por las buenas, o por las malas, haces el camino bien, recibes cosas abundantes, haces el camino, pues por una vuelta extra, vale, porque no quieres ceder, pues te esperan, miedos, incertidumbres, separaciones, todo lo que tú quieras, confía, que tú puedes, y si no puedes, vas a poder de todas maneras, conscientemente, inconscientemente, queriendo o no queriendo, vale, entonces mayo y junio, dedícate a tus proyectos, dedícate a tus cambios, dedícate a madurar, dedícate a entender, dedícate a protegerte a ti, y ser honesto contigo, con la relación de pareja, y sobre todo, con tus hijos, vale, en julio y agosto, estamos viendo que en julio, vas a estar de pronto, porque recibes una energía, de una otra pareja, de una otra mujer, de un otro hombre, recibes un encanto, la vida te da una sorpresa, una tentación, un algo inimprevisto, porque el destino te dice, ¿sabes qué pisís? Te vamos a dar una sorpresa, vamos a ponerte una persona en el camino, a ver si eres fiel con tu pareja, vamos a darte un bonus, aumento de suerdo, a ver si sabes invertir el dinero, te vamos a dar la oportunidad, de superar este estancamiento, para vivir un poquito más despreocupado, ¿cómo lo vas a superar? ¿cómo lo vas a entender? ¿qué vas a hacer? ¿vale? Julio y agosto significa madurez, choques con el mundo externo, por falta de entendimiento, por falta de quererte hacer expresar, o expresarte pues malamente, es decir, pisís que julio y agosto, te dan julio una energía buena, para expresarte, para encontrarte con amigos, para que disfrutes tantito más, para que vayas al médico, para que madures, para que ordenes, pero para que no seas tan mental, ni tan racional, ni tan autoritario, y si te vas a topar en julio y agosto con una persona mental, fría, muy enérgica, muy pues como que enfrentándose a ti, por la razón que sea, has de ver cómo vas a manejar el asunto, puede ser que tengas un problema con tu padre, un padre ausente, un padre muy dominante, y que choque contigo, una figura paterna, pero julio y agosto va a ser un mes, donde vas a tener que aplicar la enseñanza, desde niño que aprendiste, hacia tu futuro, hacia tu propio hijo, hacia tu propia familia, hacia tu propio hogar, pero también te van a poner a prueba, en decir, si tú crees que no puedes, y te quedas en ese pensamiento, no vas a poder, o sea que o eres una persona fuerte, ágil, con ganas de vivir, comprender algo nuevo, meter aire fresco, o vas a seguir clavado a la farda de tu madre, al pantalón de tu padre, ¿vale? a ser una persona que cada para afuera se muestra muy valiente, muy chingón, muy chingona, pero cada para adentro, pues no es tan atrevido, o sea que julio y agosto, te van a brindar el universo y el Padre Santo, la oportunidad de relacionarte, con otras personas, de descubrir de verdad que hay mucho más allá de lo que estás viviendo, te se va a brindar una tentación, una sorpresa, pero por causa de tu ego, por causa, por personas ajenas, perdóname, sobre todo por una persona que sea del signo de Géminis libre y acuario, ¿vale? puede ser que te cause una dificultad y te frene otra vez porque algo está relacionado con tus padres, con tu familia, con tu padre, con tu abuelo, por generaciones, por culturas, por moralidades, por lo que sea, que para algunos de vosotros, agosto y septiembre puede ser, no julio, y agosto puede ser tantito problemático, pero no tan problemático, porque fíjate nada más que los crisis, los bloqueos, esos encierros, los traumatismos, relaciones con el mundo externo, pueden darse a un buen puerto, pero van a haber unos choques porque algo del pasado se repite, algo del pasado se hace visible, cosas ocultas salen a la luz, desesperaciones, pero también abundancia interna y externa, en cuanto lo digas en el mes de julio y agosto, no a lo que tú crees que no es conveniente para ti, porque es importante, hacer ese aprendizaje en julio y agosto, porque septiembre te trae la fertilidad, te trae una conexión con tu madre, te trae ese embarazo que va a ser un parto, que puede ser una niña, que te trae sanación, liberación, claridad, te trae una separación que ya estaba retrasándose, te trae las ganas de vivir, las ganas de despertar, aprovecha junio, julio, agosto, para en septiembre recibir el premio que te mereces por haber hecho un acto de voluntad hacia ti mismo, estudios, formaciones, viajes, caminos nuevos, sanaciones, recuperaciones de salud, todo lo que tú quieras, pero la liberación, el emprender algo nuevo, el ser honesto contigo, el si quieres regresar al pasado porque te satisface, pues hazlo, te traiga lo que te traiga, si quieres dejar el pasado atrás, sentirte libre, viajar solito, comenzar un camino nuevo, dejar a la pareja, lo que quieras, hazlo, septiembre te trae la liberación, la claridad, el mundo por vivir sin apegos, sin patrones, sin miedo, sin nada, pero requiere disposición de tu parte, ok, si ya estás en esa onda y estás aspirando algo nuevo, en el tema del trabajo, en el tema de lo que son concretizar un proyecto, en el tema de tomarte un break para reflexionar si es lo correcto, si quiero seguir en este trabajo como que si no quiero seguir en este trabajo, si quiero seguir en un dolor como que si no quiero seguir en un dolor, si me quiero quejar como que si no me quiero quejar, es decir, que octubre, todo lo que sea con logros, proyectos concretizados, con trabajos, con nuevos trabajos, con segundos trabajos, con crear una empresa por tu cuenta, lo que sea, es importantísimo que en octubre no pidas nada a nadie, sino que muestres tu madurez, que muestres que aprendiste, que muestres que esos bloqueos, esas crisis, esos altibajos en el año 2022, fueron para un buen aprendizaje, para que ya seas la mujer que has de ser, que no juzgues, que no critiques, que no mendigues, que no pidas, que si no, que reces por esa, y agradeces, agradezcas por esa abundancia que Dios te dio antes de la hora de nacer, y que tú en el transcurso de tu vida, lo supiste valorar, o lo supiste dejar atrás, es decir, que octubre te va a enfrentar a tus miedos, a tus shocks, a tus problemas en la labor, pero sobre todo también te va a dar esa sabiduría, si eres un poquito listo o lista, si eres un poquito atrevido, atrevida, si eres un poquito ágil, vale, te vas a ver que tus miedos, lo más tardar en noviembre, te se van a presentar, y te van a decir, o lo atraviesas, o te quedas a donde estás, tú decides, tómate un tiempo antes de decidir, tómate un tiempo antes de actuar, tómate un tiempo antes de hacer cualquier cosa, para que en el mes de octubre, sea el mes, donde ya tomas la decisión correcta, en cualquier proyecto de tu vida, en la área que sea, vale, ¿por qué? porque en noviembre, si ya tienes en octubre esa energía, y ya sabes lo que quieres, y ya pagaste, ya sufriste, ya viviste, ya lloraste, ya soltaste, ya recibiste, ya ganaste, vale, pues entonces, noviembre te dice, vamos a suspirar, vamos a respirar, vamos a darnos ese punto, donde la vida ya nos da otro color, ya podemos tomar un poquito más de aire fresco, ya podemos despreocuparnos, ya podemos dejar las luchas, ya no tenemos que entrar en disputas, ya no tenemos que ser el mismo piso, y es que fuimos siempre, que ya tenemos una madurez, una sabiduría, una cierta edad, una cierta capacidad, vale, de tomar decisiones sobre todo, pero ya tenemos esa energía, donde nada ni nadie nos puede sacar de onda, siempre y cuando estés en este punto, en el mes de marzo, perdóname, en el mes de noviembre, donde aunque tengas que trabajar tantito, aunque esa energía tan favorable para ti, no sea tan conscientemente visible para ti, vas a ver que te vas a tomar un break, te vas a poner a reflexionar, vale, y te vas a poner a pintar la vida del color que tú deseas, repito, porque noviembre te va a enfrentar a tus virtudes, a tus defectos, a esa energía positiva para descubrir lo bonito que es andar ese camino, y a esa energía que te turbia tantito, y te hace recaer en el mes de diciembre otra vez, en ese enojo, en ese miedo, en esa nostalgia, en esos secretos, porque otra vez puede que caigas en un triángulo amoroso, porque puede ser que seas otra vez infiel, porque puede ser que otra vez te traicionen, porque esa sombra dentro de ti, ese miedo, esos sentimientos dudosos, esos enfrentamientos, esa vista nublada, ese cambio tan bonito que estabas haciendo, se puede caer, se pueden retrasar los embarazos, se puede retrasar la economía, se puede retrasar el dinero, el trabajo, los cambios, todo, vas a poder estar en una energía confusa, ¿por qué? Porque, Pisces, es importante que seas constante, deja el pasado atrás, no remuevas algo del pasado, si tienes que remover algo del pasado, es que cambies, que aprendes, que madures ya, ¿vale? Que no te perjudiques a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tus nietos, ni al perro, ni al gato, ni al piojo bisco, que te atrevas a confiar en ti, que seas brutalmente transparente, brutalmente honesto, que ya estuvo bueno, de ser esa energía que no pone en marcha algo favorable, o sea, que aprendiste, sí, tienes mucha fuerza de voluntad, sí, pero ¿cómo la inviertes? O sea, ponte activo, ¿vale? Multiplica tu potencia, multiplica tu pasión, multiplica tu fuerza de voluntad, multiplica todo eso, lo que sea benéfico, bueno de ti, o en ti, a tu alrededor, para que diciembre 2022 puedas terminar el año con mucho movimiento, pero positivo, y no mucho movimiento en echarle la culpa a la vida, ni echarle la culpa al pasado, ¿ok? Porque el año 2022, a pesar de que tengas que atravesar tus miedos, enfrentar tus miedos, superar tus miedos, ganar una cierta libertad, va a ser sobre todo en el sentido de que va a haber muchas revelaciones, que seas más amigable contigo, que seas más amable, que tengas más consideración contigo, que tengas la visión clara, que te des comprensión, que te des compasión, que te des amor, y que decidas el lugar donde quieras estar, con la persona con quien quieres estar, los hijos que quieras tener, con quien los quieras tener, pero que no le culpes ni a la vida, ni a Dios, ni absolutamente a nadie, sino cúlpate únicamente a ti, si las cosas en tu vida se repiten negativamente, ¿vale? Repetitivamente, y no salgas adelante, o si de verdad estás anclado en una energía de un pasado, y no lo superas porque te falta algún detallito, alguna pieza de puzzle, o porque digas hasta aquí hemos llegado, ya si voy adelante, aprendo y voy a hacer otro Pisces muy diferente, porque no tengo miedo, porque no me voy a encerrar, porque voy a trabajar duro, porque voy a dejar esto atrás, porque me voy a dedicar a mi esposa, me voy a dedicar a mi esposo, me voy a dedicar a mis hijos, pero sobre todo a mi desarrollo personal y espiritual, para yo ser el Pisces de de verdad, que Dios quiso que fuese en este plano terrenal, wow Pisces, que lectura más, wow, 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 energéticamente, padrísima, no dejes un dislike, si no entiendes esta lectura, ser tan honesto contigo mismo, y entiende que tú pones de verdad la balanza en un equilibrio con tus actitudes, con tus pensamientos, con tu cultura, con tus moralidades, con tu forma de ser, y tú eres la única persona que te puede llevar a un buen estar, a un éxito, a un triunfo, a una abundancia, a todo lo que tú quieras, pero también te puedes llevar al camino contrario, y te puedes llevar a una desesperación, a una pérdida, a una separación, a lo que tú quieras, tú decides, únicamente eres tú quien se ha de ser responsable en el año 2022 para sus actos y sus consecuencias, puedes cambiar todo esto a un bienestar, requiere valor, honestidad, perseverancia, y sobre todo superar sus miedos, y ser más amigable, más considerado contigo mismo y con el mundo externo, wow Pisces, te deseo un feliz año nuevo, que tengas de verdad la oportunidad en realizarte y ser totalmente transparente contigo, para que todo en esta vida se pueda dar, tal como sea previsto para ti, y de verdad enfrentarte a lo que se tenga que enfrentar, porque así está escrito, así será, únicamente que tú tienes la oportunidad y el derecho de nacimiento, y por ley y derecho del destino también, en pues ordenar todo esto para vivir más feliz de lo que Dios ya quiso para ti, Pisces, te dejo un beso y nos vemos en el mes que viene con tu lectura de enero 2022, te dejo un besito, bye, y y y